hasta que se conozca cuánto de presupuesto se va a destinar para este sector, debido a que refieren que hay muchos perjuicios que afrontan no sólo los trabajadores, sino también la población cuando acude a los diferentes nosocomios. En ese sentido, también han referido de no ser escuchados por los congresistas quienes debaten el presupuesto del 2024, definitivamente cerrarían los hospitales para de esta manera atender sus demandas. Escuchemos lo que nos refirieron en la siguiente nota. Los exteriores del Hospital Regional de Cusco para exigir el cumplimiento del pago de la cuarta escala salarial, debido a que hubo un recorte presupuestal y ello generó que este monto adicional no sea pagado. Brunilda Moreno, secretaria regional de enfermeras, refirió que está en manos de los congresistas fijar el presupuesto para este sector. Nos encontramos exigiendo el cumplimiento del pago de la cuarta escala salarial. Sabemos que el día de hoy se está llevando a cabo el debate en el Congreso en el cual se debe aprobar el presupuesto. Estamos exigiendo que se cumpla el presupuesto completo el cual ha sido recortado, no solamente a diciembre, sino en proyección al 2024 y para adelante. Sabemos que están en el debate y desde acá, desde el Cusco, exigimos a los congresistas de la República y del Cusco que tengan que emitir sus votos a favor de que este presupuesto no sea recortado para los 57 mil profesionales de la salud. ¿Cuál es el argumento para que no se cumpla el presupuesto? El argumento, no, no, no existe todavía ningún argumento, sino depende de la cantidad de votos que hagan los congresistas en la República. No se nos estaba pagando. No se nos estaba pagando, no se ha cumplido porque ha habido recorte presupuestal hecho por el Ministro de Salud. ¿Ustedes confían en el Congreso que realmente pueda resolverlo? No, por eso estamos, mientras nosotros no veamos el decreto supremo publicado y donde realmente se plasme que este presupuesto no ha sido recortado, nosotros no estaremos conformes y por ahí que seguimos en huelga indefinida. En la región son más de 15 mil profesionales de la salud los que no han recibido este pago. Por ello anuncian que, de no ser escuchados, radicalizarían su medida, cerrando los hospitales y atendiendo únicamente emergencias y áreas críticas. A nivel nacional, 57 mil profesionales de la salud. Aquí en el Cusco somos más de 15 mil profesionales de la salud. ¿Todos ellos perjudicados? Sí, todos ellos perjudicados por esta decisión equivocada del Ministro de Salud. ¿No tener una respuesta favorable? Radicalizaremos nuestra medida de lucha. ¿En qué va a consistir esto? Estaremos cerrando los hospitales, solamente estaremos atendiendo emergencias y áreas críticas. ¿Todos los profesionales de la salud? Sí, estamos acá 11 gremios profesionales de la salud. Pero vemos que todavía la atención, todavía no se puede. Todavía porque estamos esperando que esta respuesta sea a favor de todos los servidores de la salud. Consultada sobre la coyuntura que se vive en el país, la representante del sector salud cuestionó la labor de los congresistas, quienes han dejado de lado las demandas que han alcanzado. De la coyuntura, de la coyuntura general podemos decir muchas cosas porque realmente no se ve esa participación que el pueblo espera de nuestros representantes como es del señor Guido Bellido, la señora Ruth Luque, Katy Ugarte y el mismo señor Soto. Y quisiéramos que se identifiquen más y que sobre todo atiendan todos los pedidos del Cusco. ¿Por ejemplo, algún congresista se les ha acercado a ustedes, ha conversado sobre estas demandas? De Cusco, de Cusco sí, el congresista Bellido. Con el congresista Bellido hemos tenido un acercamiento y también con un congresista, Paul Gutiérrez. Pero de los demás, pese a que les hemos escrito a sus whatsapps, no hemos tenido respuesta. ¿Se sienten que gobiernan de espaldas? Sí, siempre nos hemos sentido que nuestros representantes nos dan la espalda a los que realmente les hemos elegido. Esperamos y tenemos esa esperanza de que el día de hoy tengan que votar a favor de los profesionales de la salud. 7 y 24 de la mañana, pese a que en reiteradas oportunidades este sector ha alcanzado cuáles son las demandas, las exigencias que tienen no solo como trabajadores, también como representantes de este sector, lamentablemente ninguna de estas demandas ha sido atendida. Es más, los congresistas de Cusco tampoco se han hecho presente. Han sostenido sí reuniones, compromisos de por medio, pero lo que se quiere aquí es cosas concretas. Y eso es lo que nos preocupa cuando hablamos, por ejemplo, del Congreso de la República, cuando dejamos en manos de los parlamentarios el debate del presupuesto para el año 2024, cuando estamos definitivamente esperanzados en que en cualquier momento puedan tener sí una buena actuación y de esta manera tal vez mejorar algunos aspectos dentro del sector salud. Sí, puede ser el incumplimiento del pago de la cuarta escala salarial de los trabajadores, pero también hay que mostrar cuál es la realidad de los hospitales, de los centros de salud, principalmente en la región del Cusco. Respecto a este tema, ¿qué es lo que han hecho los congresistas? En los primeros meses vinieron, hicieron visitas inspectivas, luego se marcharon, nunca más volvieron y eso es lo que genera indignación por parte del sector salud, quienes todavía tienen ahí un poquitito de esperanza para que definitivamente se pueda aumentar, incrementar el presupuesto y tener un sector salud atendido para el 2024. Estamos al pendiente, todavía no se ha destinado, pero sí hay un compromiso del Congreso de la República.